Revista del Consumidor TV Soy Moisés Macías y les doy la bienvenida a Revista del Consumidor TV. ¿Sabes que cuando tienes un problema con un proveedor puedes acudir a la Profeco? Pero, ¿conoces cuáles son tus derechos como consumidor? ¡Acompáñame en este programa! Debes saber que tus derechos básicos son siete y su base es la Ley Federal de Protección al Consumidor. La Procuraduría Federal del Consumidor se creó en 1976 con el objetivo de defender y proteger los derechos de las y los consumidores, además de garantizar relaciones de consumo justas. Uno de esos derechos básicos es el derecho a la información. Toda la información que recibas y veas en los establecimientos comerciales o por parte de los proveedores debe ser completa, veraz, clara y comprobable. Ten cuidado con la publicidad engañosa. Te puede inducir a error o confusión por su forma inexacta y tendenciosa en que se presenta. Respecto a las ofertas y promociones que ofrecen los proveedores, deberán indicar las condiciones y plazos de las mismas, pues si no lo hacen, se presume que son indefinidas hasta que se haga del conocimiento público lo contrario. También tienes derecho a la educación en materia de consumo. Conocer tus derechos hará que tu consumo sea informado, crítico e inteligente. Al igual que conocer tus derechos, saber qué es lo que realmente ofrece el mercado te ayudará a mejorar las decisiones de compra. Por eso te invitamos a que entres a nuestro canal de YouTube, Profeco TV. Así te podrás enterar, por ejemplo, de qué es lo que contienen distintos productos como las sopas instantáneas, las lechitas saborizadas o hasta los pastelitos empacados y podrás mejorar tus hábitos de consumo. Es importante que sepas cómo te protege la ley. Búscala en internet. Es gratis y así tu consumo será mejor. Ahora te hablamos del derecho a elegir. Cuando compras un producto o contratas un servicio, es de suma importancia que tú, y solo tú, elijas lo que mejor te parece y conviene. Nadie tiene derecho a presionarte, exigir la compra o contratación, ni mucho menos acondicionarte la venta. Hay muchos proveedores de un mismo producto o servicio, y por ello cada consumidor debe decidir con quién le conviene comprar o contratar. Elige con libertad y siempre hazlo pensando en tus necesidades, presupuesto y posibilidades de pago. El derecho a la seguridad y calidad se refiere a que Todos los productos que encuentres en el mercado deben apegarse a las normas oficiales mexicanas que les correspondan, pues son los estándares señalados para la protección de los consumidores y usuarios. Por ejemplo, en los alimentos, sus empaques deben contener la información nutrimental, como lo exige la NOM 051. Así es como tú puedes conocer su contenido energético, la cantidad de proteínas, carbohidratos, azúcares, grasas, fibra dietética, sodio o algún otro nutrimento. Ahora, si el producto que compras es electrónico, como un televisor, es necesario que cumpla con los estándares que menciona la NOM de aparatos electrónicos. Con el cumplimiento de los estándares de las normas oficiales mexicanas, los productos y servicios te darán la seguridad y calidad que necesitas para utilizarlos o consumirlos. Derecho a no ser discriminado. Cualquier producto o servicio que se ofrezca en el mercado lo puedes comprar o contratar, ya que nadie tiene derecho a discriminarte por ningún motivo. No importa tu sexo, género, raza, religión, condición económica, nacionalidad, orientación sexual y mucho menos si tienes alguna discapacidad. El proveedor debe venderte el producto que estás dispuesto a comprar. Derecho a la compensación. Si te vendieron un producto de mala calidad, tienes derecho a que te lo repongan, te devuelvan el dinero y, en algunos casos, a que te den una bonificación no menor al 20% del precio pagado. Es probable que el proveedor intente resolver el conflicto directamente contigo, pero si no quiere cumplir con lo que le corresponde, acude con nosotros. Te brindaremos asesoría para hacer valer tus derechos. Derecho a la protección. Como institución creada para defender los derechos de los consumidores, la Profeco te protegerá en todo momento. Si algún proveedor no respeta tus derechos o comete abusos en tu contra, recuerda que el teléfono del consumidor está a tu disposición. También por medio de correo electrónico te atenderemos. Solo envíanos un correo a asesoría arroba profeco punto gov punto mx y le daremos seguimiento a tu solicitud. No olvides consultar cada mes la revista del consumidor, pues con información tu decisión de consumo será mejor. Procuraduría Federal del Consumidor 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 Procuraduría Federal del Consumidor